Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Cubagui. Chicos, hace ya 3 meses que salió iOS 16, pero con cada nueva actualización de este sistema operativo llegan nuevas funciones y mejoras a nuestros dispositivos iPhone y iPad. Por eso en el día de hoy les traigo una función que encontré en iOS 16 que nos va a permitir poder eliminar el fondo de varias fotografías a la vez en nuestros iPhone o iPad. Pero antes de la información, vamos con la intro y comencemos con el video. Y bueno chicos, vamos a comenzar ya de una vez mostrándole esta nueva función que incorpora iOS y iPadOS 16 que nos va a permitir poder eliminar el fondo de varias fotografías a la vez en nuestro iPhone o iPad. Como muchos recordarán, ya con iOS 16 llegó esta función que nos permitía dejar presionado y eliminar un objeto, o sea, sacar un objeto o persona de la fotografía y de esta manera ya tendría el fondo quitado. Pero esto sería el fondo solamente de una fotografía. Y era para enviar por aplicaciones de mensajería o para alguna aplicación de nota. Pero hoy les estaré mostrando como de una manera muy sencilla vamos a poder eliminar el fondo de personas y también de objetos de una manera muy sencilla y varias a la vez. O sea, vamos a poder escoger varias, como pudieron ver, seleccioné varias de estas fotografías, vamos a tocar el botón de compartir y vamos a darle guardar en archivos en este caso. Ya yo creé una carpeta en el apartado de mi iPhone llamada prueba y es ahí donde las vamos a pegar para mostrarles el truco de cómo se hace. Ahora voy a venir aquí y le vamos a dar guardar a todas estas fotografías. Vamos a irnos al apartado de archivos, vamos a buscar una vez más la carpeta que se llama prueba, que fue donde las guardé todas y como ven aquí están todas estas fotografías. Simplemente vamos a tocar este apartado de los tres punticos, vamos a darle seleccionar y vamos a seleccionar todas las fotografías a las que les queremos quitar el fondo y dejar solamente a la persona o el objeto. Y una vez más nos vamos a ir al apartado aquí abajo de estos tres punticos y como ven tenemos un nuevo botón que se llama quitar fondo. Vamos a presionarlos y esperamos solamente unos segundos y nuestro iPhone se encargará de mostrarnos estas fotografías como ven de una manera muy sencilla y muy rápida ya de una vez con el fondo quitado. Como pueden ver hace un recorte bastante preciso en este caso de la fotografía y no precisamos de que sea una fotografía tomada con nuestro iPhone. Puede ser una fotografía descargada de internet, también puede ser una fotografía en modo retrato, una que no tenga modo retrato, puede ser selfie, pueden ser objetos o en este caso como ven aquí una fotografía tomada de mi mano con el iPhone, el Capitolio, una fotografía en modo retrato y como ven ya van a tener de una vez todas estas fotografías con el fondo eliminado de su iPhone de una manera muy 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 sencilla. Y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado esta nueva función que incorpora iOS y iPad OS 16 y por supuesto me gustaría que me dejaran en los comentarios qué les pareció y qué provecho le pueden sacar a esta función en el uso de su día a día. Ya saben, si quieren más contenidos como este, solo tienen que suscribirse al canal, activar la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Chau! 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 Chau!